Buenos días con todos, les saluda el profesor Lainez. En esta oportunidad vamos a desarrollar la comprensión del texto para el área B del examen de San Marcos, desarrollado el día de ayer, 16 de octubre de 2022. Bien, comenzamos. Texto número 1. Abraham Harold Maslow fue un psicólogo estadounidense, conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. A medida que voy leyendo, voy haciendo preguntas para poder entender mejor el texto. ¿De qué personaje me están hablando? De Maslow. ¿Y de qué país es este psicólogo? De Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿a qué tipo de psicología pertenece Maslow? Porque hay diferentes tipos de psicología. Sí, él pertenece a la psicología humanista. Es más, él es fundador y principal exponente de esta psicología humanista. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la psicología humanista? Muy buena pregunta. Ahí mismo lo dice. Es una corriente cuyo postulado central defiende la existencia. ¿La existencia de qué? ¿Qué es lo que defiende? La existencia de algo, profesor. La existencia de algo que los lleva hacia la salud mental. ¿Y qué es ese algo que los lleva hacia la salud mental? La existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental. Entonces, él defiende eso, ¿no? Su postulado central es defender la existencia de algo, de ese algo que lo va a llevar hacia la salud mental. Ese algo viene a ser una tendencia. Es una tendencia que los lleva hacia la salud mental, que se manifiesta como un conjunto de procesos continuos en pro de la autorrealización de la persona. Cuando dice en pro, significa a favor de, a favor de la autorrealización de la persona. Entonces, lo que se quiere lograr es la salud mental. Lo que se quiere lograr es la autorrealización. O sea, hay una tendencia hacia eso. Hay una tendencia hacia la salud mental, una tendencia hacia la autorrealización de la persona. Ya, pero para lograr eso, dice, esa tendencia o ese algo que lo va a llevar hacia, hacia la salud o hacia la autorrealización, ese algo, esa tendencia se manifiesta como que, como un conjunto de procesos continuos. Como un conjunto de procesos continuos. Entonces, así se va a manifestar, como un conjunto de procesos continuos. Entonces, si me dicen, según estas dos líneas, si me dicen qué significará la palabra tendencia o con qué otro nombre lo podemos reemplazar la palabra tendencia, existe una tendencia, dice. Entonces, la tendencia será el camino o será la fuerza que lo lleve hacia esa, hacia esa salud mental. Profe, hay una tendencia. A ver, te pongo tres palabras. Será la fuerza, será el deseo, será el camino. Ya, nos quedamos con dos, el deseo o el camino. Ese algo que los va a llevar hacia la salud mental, hacia la autorrealización, ese algo que los va a llevar hacia la autorrealización, será el deseo o el camino. ¿Cuál es primero, un deseo o primero es un camino? Primero deseo algo y luego camino o primero camino y luego deseo algo. Profe, primero es el deseo. Exacto, muy bien. Segundo párrafo. Esta teoría defiende el principio de que el ser humano tiene el deseo innato, o sea, desde que nació. ¿Tiene el deseo innato de qué, profe? De fomentar su desarrollo personal. O sea, el ser humano desde que nace, desde que nace, ya quiere alcanzar ese desarrollo personal que lo llevaría a ser quien quiere ser. O sea, desde que nace, uno ya tiene ese deseo hacia lograr algo, hacia la salud mental, hacia la autorrealización, hacia el desarrollo personal, o sea, pero tiene ese deseo. Por lo tanto, esa palabra tendencia, ¿qué significará? ¿El deseo o significará el camino? Profe, parece que significa el deseo. El deseo de lograr algo. Exacto, de lograr algo. Eso sí, para lograr algo, hay ciertos requisitos, chicos. Eso sí, el gran planteamiento que hace es que para alcanzar esa autorrealización, el individuo tiene que haber cubierto sus necesidades básicas. Tiene que haber cubierto, o sea, tiene que haber satisfecho, satisfecho sus necesidades básicas. Es decir, las necesidades básicas, ¿cuáles son? Respiración, alimentación, descanso. Esas son las necesidades básicas. O sea, para lograr algo, primero uno tiene que haber cubierto sus necesidades básicas. Ellos le permitirán sentirse motivado o preparado para la siguiente meta. Entonces, para la siguiente meta, o sea, para lograr esa autorrealización, esa salud mental, ese desarrollo, es como subir a una escalera y en la parte más alta de la escalera, en la cúspide, ahí está la autorrealización del ser humano. Entonces, pero uno tiene que haber pasado por cada peldaño, haber subido cada peldaño y haber cubierto, cada peldaño es una necesidad y uno tiene que haber cubierto esas necesidades, ¿se entiende? Ya. Entonces, esa escalera viene a ser el camino, pero habíamos dicho que primero uno tiene que tener ese deseo, ¿no? Pero ya todos tienen, dice, porque el deseo es innato, dice, todos quieren salir adelante, todos quieren desarrollarse como personas, todos quieren lograr, llegar a ser quien quieren ser. Tercer párrafo. O sea, no todas las necesidades son iguales. Hay diferentes tipos de necesidades, ¿ya? Y en la última fase, o sea, en la parte más alta de la escalera, en la última fase se encuentra el nivel de plena armonía. Ahí es donde está el desarrollo, chicos. En la armonía está el desarrollo, la autorrealización. Es decir, ese nivel en el que la persona logra desarrollar todo su potencial a través de la realización de sus cualidades. Ahí es donde ya se va a sentir realizado. Bien. Ahora, palabras claves. En el primer párrafo tenemos la palabra clave, el autor, Maslow. Maslow, ¿qué fue? ¿Qué tipo de psicólogo fue? Psicología humanista, ¿no? Esa exponente de la psicología humanista. Ya, tenemos número uno, Maslow. Número dos, psicología humanista. Número tres, la psicología humanista, ¿de qué trata? De lograr la autorrealización. Pero para lograr eso, tengo que haber satisfecho las necesidades. Entonces, palabras claves. Maslow, psicología humanista, autorrealización y necesidades. Para lograr la autorrealización, tengo que haber cubierto las necesidades. ¿Bien? ¿Se entendió? Cuatro palabras claves. Vuelvo a repetir. Número uno, Maslow. Número dos, psicología humanista. Número tres, autorrealización. Y número cuatro, necesidades. ¿Ya? Todo el texto se basa en esas cuatro palabras. Ahí tenemos el texto, el gráfico de este texto. Este texto sería discontinuo, porque tiene texto lineal y tiene texto gráfico. La pirámide de Maslow. Entonces, es como una escalera, habíamos dicho, ¿no? Una pirámide donde hay escalones. Y en la parte, en la parte de abajo, ¿no? Ahí están las necesidades básicas. Alimentación, mantenimiento de la salud, respiración, el descanso y el sexo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se cubrió todas estas necesidades, se va al segundo escalón. Ahí está la necesidad de sentirse seguro, protegido. ¿A partir de qué? A partir de una vivienda y un empleo. Un empleo y una vivienda te dan seguridad. ¿Ya? Entonces, primero, tienes que alimentarte bien y respirar y descansar muy bien. Luego, trabajar mucho para que tengas una vivienda. Luego, es importante la necesidad, ¿no? El desarrollo afectivo, la asociación, hasta tener una pareja, para que la aceptación de alguien, la aceptación de la pareja, el afecto, la intimidad sexual, también son necesidades, chicos. También son necesidades. Entonces, tiene que haber una aceptación por parte de otra persona, ¿no? Uno mismo se tiene que aceptar. Uno se acepta, pero también tiene que ser aceptado por otras personas. Y luego ya viene el reconocimiento. Reconocimiento de otras personas. Otras personas te reconocen tu trabajo, te valoran tu esfuerzo, ¿no? Valoran tu esfuerzo, reconocen tu trabajo, todo eso. Hay confianza, respeto y con eso, el éxito. O sea, cuando una persona es reconocida, ¿no? Una persona va a generar confianza. Una persona reconocida genera confianza, genera respeto. Y esa persona que genera confianza y que genera respeto, esa persona ha logrado el éxito. Ahí es donde se logra el éxito. Cuando la gente te reconoce, reconoce quién eres tú, qué es lo que haces tú, logras el éxito. Y luego viene el desarrollo del potencial. O sea, ahí es donde ya el hombre se ha autorealizado. El hombre ya logró su desarrollo personal, logró quien quiere ser, ¿no? Está en la parte alta, en la cúspide, está el desarrollo de todo. ¿Ya? Entonces, primero tengo que alimentarme, luego trabajar, comprar una vivienda, luego ser aceptado. Primero, ¿no? En tercer peldaño es la aceptación. El cuarto peldaño el reconocimiento. Y el quinto peldaño el desarrollo, ¿ya? Está así en orden. Aceptación, que la gente, ¿no? Uno sea aceptado, luego sea reconocido y luego logra el desarrollo. Ahora sí, veamos las preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados ofrece un adecuado resumen del texto? Recuerda que los hemos resumido en cuatro palabras. ¿Cuáles eran las cuatro palabras? Maslow era psicología humanista, era autorrealización y las necesidades, ¿no? Para autorrealizarse tiene que haber satisfecho a las necesidades. ¿En qué alternativa están estas cuatro palabras? En la alternativa A estará... A ver, ¿qué dice? La importancia de un buen equilibrio en la salud física y mental es crucial para lograr la concreción de proyectos de vida. ¿Me habla de... ¿Me habla de autorrealización? ¿Realización? No, profe. ¿Me habla de las necesidades? Tampoco. No, la A no puede ser entonces. B. Profe, en la B habla de Maslow, en la C habla de Maslow y en la D habla de Maslow. A. Muy bien. ¿Y en la E no me hablan de Maslow? Dice... En la E dice... Solo la atención a las necesidades de nivel superior, solo la atención a las necesidades de nivel superior, puede incumplir con el propósito de lograr la autorrealización. No, no, no. Para lograr la autorrealización tiene que haber satisfecho todas las necesidades o solamente las necesidades de nivel superior. No, profe. Tiene que haber satisfecho todas las necesidades, tanto las básicas como las necesidades de nivel superior. Por lo tanto, la E no puede ser. La respuesta es entre la B, la C y la D. ¿Qué dice la B? La relevancia de Maslow se da, sobre todo, en la psicología de la personalidad y el aprendizaje cognitivo infantil. ¿Me habla de los niños el texto? ¿El texto me habla de los niños? ¿Del aprendizaje cognitivo infantil? No, profe. Entonces, la B no puede ser. La respuesta es entre la C y la D. Según Maslow, la autorrealización es una meta superior a la que se llega luego de satisfacer diversas necesidades. Profe, ahí está todo. Está Maslow, autorrealización y necesidades. Muy bien, la C puede ser. ¿Y la D? ¿Por qué no? Para Abraham Maslow, el ser humano tiene la necesidad innata de plantearse obstáculos. No, 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 no. El ser humano no se plantea obstáculos. El texto no me habla de obstáculos. Por lo tanto, la respuesta sería la C de casa. Vamos a la siguiente. Dos. De acuerdo con el contexto de la lectura, la palabra tendencia se emplea en el sentido de que, ya, según el contexto, ya chicos, o sea, según lo que está en la lectura. No hay que salirnos de la lectura. Es más, según lo que rodea a esta palabra. ¿Ya? ¿Ya? ¿La tendencia qué sería? ¿A una fuerza determinante de la voluntad? La tendencia era ese algo, según el texto, era ese algo que nos llevaba a la salud mental y que nos llevaba hacia la autorrealización. Era ese algo que nos llevaba a lograr el desarrollo personal. Entonces, ¿ese algo puede ser considerado como una fuerza determinante de la voluntad? Profesor, ¿qué significa la voluntad? Significa el deseo. El deseo. Entonces, ¿te acuerdas que la tendencia podría ser dos cosas? O es el deseo para lograr algo, o es el camino para lograr algo. Profesor, la tendencia puede ser la fuerza determinante de ese deseo. Es la fuerza de ese deseo. O sea, ese deseo tiene una fuerza y esa fuerza es la que nos va a llevar hacia la autorrealización. Entonces, ¿la A sí puede ser? Si conocemos que la voluntad es el deseo, y el deseo es lo que lo mueve hacia el desarrollo, entonces, ¿la A puede ser? ¿La B, profe? Propensión o inclinación hacia algo. Esa tendencia es el deseo, ¿no? Es ese algo que nos va a llevar hacia algo, ¿no? Ya. Es la propensión o inclinación hacia algo. Pero, ¿la B es prácticamente la definición? Pero esa definición no está en función al contexto de la lectura, porque es una definición nada más. Tendría que estar en función a lo que dice el texto. Y en el texto sí me habla del deseo. El texto sí me habla de la voluntad, del deseo. Ahí, miren, ahí está la palabra, ¿no? Ahí dice, la segunda, segundo párrafo. Esta teoría defiende el principio de que el ser humano tiene el deseo innato. O sea, hay un deseo, el ser humano tiene ese deseo, todo ser humano tiene el deseo de salir adelante, de lograr el desarrollo personal. Por lo tanto, ahí nos habla del deseo. Ese deseo es la tendencia, pues, ¿no? De lograr algo, de fomentar su desarrollo personal que lo llevaría a ser quien quiere ser. O sea, sí me habla del deseo. El deseo es sinónimo de voluntad. La voluntad es el deseo, pero ¿cómo se muestra? ¿No? Como una fuerza, fuerza de ese deseo, la fuerza determinante de ese deseo. O sea, ese deseo tiene una fuerza para, y esa fuerza nos va a ayudar para lograr algo, para obtener algo. Bien. Profilacer es un proceso concluyente. Esa tendencia se manifiesta como un proceso, un proceso, como un proceso continuo, dice. Ahí dice, un proceso, un proceso continuo. Está en la, en la, en la última línea del primer párrafo. Como un conjunto de procesos continuos en pro de la autorrealización de la persona. O sea, esa tendencia se manifiesta como un conjunto de procesos continuos. Pero no son procesos concluyentes, no son. Son procesos continuos. Letra D. Profesor, ¿por qué no la D? Sesgo que determina el estado futuro. Ya. El sesgo significa el camino. El camino que los va a llevar hacia algo. O sea, hay una tendencia a lograr algo, a obtener algo. La, el desarrollo personal, la autorrealización. Esa inclinación, ese algo que los lleva, ese algo que los lleva, habíamos dicho. ¿Qué sería? ¿El deseo o el camino? Ese algo que los lleva a la autorrealización, o es el deseo o es el camino. Bueno, ¿quién es el primero? ¿Primero es el deseo o el camino? Primero es el deseo. Pero el deseo ya es innato. El deseo es innato. Todos tienen el deseo. Luego viene, ¿qué cosa? El camino, ¿sí o no? El camino son los escalones de la, que habíamos dicho, ¿no? Los escalones para llegar a la cúspide. Entonces, profesor, sesgo es el camino, el camino que determina el estado futuro. ¿Puede ser esa, profe? Sí, yo también pensé que podría ser esa, porque el sesgo es el camino. La tendencia es esa inclinación hacia algo, ¿no? Eso que los va a llevar hacia algo. O sea, puede ser el deseo y también puede ser el camino. Pero primero es el deseo, pero el deseo es innato. Ya, puede ser el camino. Pero, ¿qué pasa? Que el sesgo es un camino, no es cualquier camino. Es más bien, es la desviación del camino. O sea, tú estás caminando, pero te desvías. Te vas para otro lado. Te vas para otro lado. Es una orientación equivocada. Una dirección diferente a la que toma todo el mundo. Una dirección diferente a la que toma todo el mundo. Un defecto, un torcido, dice, un torcido. O sea, lo torcido tú sabes cómo es, ¿no? Que se va para otro lado. Ya, ese es el sesgo. Que se va para otro lado. Entonces, no podemos... El sesgo, si es un camino torcido, que se va para otro lado, estaría yéndose para otro lado. Pero, pero en el texto nos está hablando de un camino a la cual todos, todos desean ese camino. Todos van por ese camino. O sea, nadie se sabe el camino. Todos van por ese camino. Por lo tanto, el sesgo no puede ser. Está bien que sea un camino, pero que se vaya para otro lado, no, no puede ser. Entonces, yo pensé que era el camino. Sí, estaba bien. Si fuera camino, bacán. Pero el sesgo no, porque es un camino torcido. Es un camino a la que... Es un camino diferente a la que todos van. Pero cuando dice que es un deseo innato, es un deseo de todos. De todos. Entonces, entre deseo y sesgo, yo me quedo con el deseo. Y el deseo está en... Es sinónimo de voluntad. Pues la voluntad es un deseo. Bien. Profilae, ¿por qué no? Dice, influencia de alguien por su prestigio. O sea, la tendencia es ese algo que los lleva hacia el desarrollo. ¿La tendencia sería una influencia de alguien? No, no es una tendencia... No es una influencia de alguien. ¿Por qué? Porque la tendencia todos lo tenemos. Porque es un deseo innato. Todos lo tenemos. Todos queremos salir adelante. No, no es por... No es... No es la influencia de alguien. Y de alguien que tenga prestigio, no. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Tres. A partir de la información presentada en el texto y el gráfico, ¿se puede sostener qué? Se puede sostener... Se puede sostener... ¿Qué significa la palabra sostener? Se puede sostener. Se puede mantener. Se puede defender una idea. Sostener significa mantener o defender una idea. En este caso, tendríamos que defender la idea principal. O sea, tiene que ver algo que sea compatible con lo que diga el texto, ¿no? Que defienda a la idea principal. La idea principal, ¿cuál es? La idea principal es lo que se habla del tema. ¿Qué es lo que se habla del tema? Se habla de la autorrealización. Y para lograr la autorrealización, uno tiene que haber satisfecho las necesidades. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estarán las palabras... ¿Dónde estarán las palabras autorrealización y necesidades? A ver, vamos a la A. El desarrollo de todas las capacidades personales es la cúspide de una serie de necesidades previamente satisfechas. Ah, mira. Mira, 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 mira. La 3. El desarrollo de todas las capacidades personales es la cúspide de una serie de necesidades previamente satisfechas. Justo lo que estamos hablando, ¿no? El desarrollo de todo. El desarrollo de todas las capacidades. Es la cúspide. Sí, el desarrollo estaba en la parte alta. ¿Se acuerdan? Ya, en la parte alta de la escalera. Pero para lograr eso teníamos que satisfacer todas las necesidades. Está bien la A. La respuesta sería la A. Profe, ¿por qué no la B? A ver, veamos. La aceptación social es la necesidad básica más relevante. No, la aceptación social no es una necesidad básica, sino que es una... ¿Se acuerdan que la aceptación estaba arriba de la escalera? Arriba en el tercer peldaño. Entonces, no es una necesidad básica. Es una necesidad de nivel superior. Letra C. ¿Por qué no? El reconocimiento personal y profesional es una de las necesidades vinculadas con el anhelo personal de seguridad. El reconocimiento personal... Ya, es uno de los escalones. El reconocimiento personal y profesional es una de las necesidades vinculadas con el anhelo personal de seguridad. Con el anhelo personal de seguridad. Si lo vemos como confianza, no sería alguien que genera confianza, pero anhelo de seguridad... Anhelo de seguridad está en otro escalón. El anhelo de seguridad está acá. Necesidad, anhelo de sentirse seguro. Está en el segundo escalón. En cambio, el reconocimiento está en el cuarto escalón. No, entonces no están vinculados. La C no puede ser. La D, profe. ¿La autoestima es una necesidad secundaria? No, 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 no. Ni siquiera nos hablan de la autoestima, pero no es una necesidad secundaria de la cual las personas pueden a veces prescindir, dice. Prescindir significa no tomar en cuenta. Pero, ojo, ojo, habíamos dicho que todas las necesidades tienen que ser satisfechas. Todas, todas, toditas. Y no se tiene que obviar ninguna. No se tiene que prescindir de ninguna. Todas son necesarias. Toda necesidad es importante para lograr el objetivo. Para lograr el desarrollo personal. Y la E, la aceptación social de la persona puede ser considerada como el logro mayor, ¿no? Después de la aceptación ya viene el reconocimiento. Y una vez que la gente... Pero primero uno se acepta. Luego, la aceptación social. Luego viene el reconocimiento de la gente, ¿no? La gente lo reconoce y todo. Y ya luego viene el desarrollo personal. Pero la aceptación puede ser considerada como el logro mayor. No. El logro mayor es la... El desarrollo personal. El logro mayor sería el desarrollo personal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A de avión. Vamos a la 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados... ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta información incompatible? Incompatible significa algo que se... Que contradice el texto o se aleja del texto, ¿ya? O dice algo diferente de lo que está en el texto. Con la proporción en el texto y el gráfico. Ah, según el texto y el gráfico, ¿ya? Número 1. En su esquema, Maslow considera el éxito personal y la necesidad de reconocimiento dentro de las necesidades básicas. No. El reconocimiento no está dentro de las necesidades básicas, sino que el reconocimiento es una necesidad de nivel superior. Ya lo habíamos dicho. Número 1, entonces. Falso. La número 1 es incompatible. Incompatible. No se relaciona con lo que dice el texto. 2. Uno de los postulados de la psicología humanista de Maslow es que la autorrealización se logra solo si las necesidades básicas fueron cubiertas satisfactoriamente. Claro. Se va a lograr la autorrealización la autorrealización se logra solo si las necesidades básicas fueron cubiertas satisfactoriamente. Eso está bien. Eso es verdadero. Eso es compatible. 3. La psicología humanista, o sea, la de Maslow, se preocupa por un mundo, por el mundo interno del individuo. Se preocupa por el mundo interno del individuo y su entorno social. Al decir entorno social se refiere a la aceptación social, chicos, al reconocimiento de las personas, ¿no? En la medida en que contribuyen a cubrir las necesidades de las personas. Claro, pues, porque toda persona, ya, bueno, toda persona es un ser sociable y para lograr su desarrollo tiene que lograr la aceptación social y el reconocimiento de los demás. Por eso que hay un vínculo entre el mundo interno del individuo y su entorno social. Eso está bien. Por lo tanto, la única que es incompatible sería la número 1, letra D. 4 la D. 5. De acuerdo con la información proporcionada en el texto y en el gráfico, se infiere que inferir significa deducir, sacar una conclusión. Una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es lo mismo que el resumen. Es lo mismo que el resumen. Sí. Y nosotros habíamos llegado a una conclusión, ¿no? ¿Cuál era la conclusión? De que solamente vamos a lograr el desarrollo personal o la autorrealización si cubrimos nuestras necesidades. Nada más. Entonces, A. Letra A. ¿La autorrealización se logra cuando el individuo ha llegado a la vejez? No, falso. El texto no me habla nada de la vejez. Letra B. El desarrollo de las capacidades es logrado por todos los seres humanos. El desarrollo de las capacidades es logrado por todos los seres humanos. No todos logran. No todos logran desarrollar sus capacidades, chicos. No todos logran satisfacer sus necesidades. Entonces, la B no puede ser. La respuesta está entre la C, D y E. Letra C. ¿La autorrealización a la que se refiere Maslow depende solo del reconocimiento? No, 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 no. Depende de todas las necesidades. Entonces, la respuesta está entre la D y la E. La D dice, el cumplimiento de las diversas necesidades de la vida permite plantearnos metas que conllevan a la autorrealización. Esa sí es la respuesta correcta. O sea, si nosotros satisfacemos todas las necesidades, vamos a poder autorrealizarnos. Sí. El cumplimiento, cumplir con todas las necesidades permite plantearnos metas que conllevan a la autorrealización. Esa es la respuesta correcta. La D está muy bien. Profe, ¿por qué no la E? La E dice, la desatención de la necesidad de seguridad no es obstáculo para la realización del potencial de los seres humanos. O sea, desatender una necesidad. No. Todas las necesidades tienen que estar cubiertas. Todas las necesidades tienen que estar atendidas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, ya saben, cualquier cosa estamos para servirles. Pueden escribir sus comentarios, suscríbanse, dejen sus comentarios, envíen su like, todo. Ya saben, somos Academia Ares. Estamos en un grupo de WhatsApp privado para que ustedes puedan tener una asesoría personalizada con los demás participantes. ¿Ya? Nos vemos, cuídense bastante y les dejo el enlace de WhatsApp. Hagan clic en el enlace de WhatsApp para entrar al grupo de asesoría personalizada. Chao, nos vemos. dos, dos, tres. Lo que nos va a esperar